Bienvenido a la zona tecnológica. Google Maps es una aplicación que le brinda información acerca de su ubicación actual o la de una dirección específica. Esta plataforma le permite llegar a cualquier lugar dándole instrucciones precisas acerca de la ruta que debe recorrer hacia su destino. Gracias a sus imágenes y fotos satelitales del mundo entero, puede conocer la ubicación exacta de negocios, atracciones, servicios y muchos lugares más. Es una herramienta de gran utilidad ya que le permite conocer la hora de llegada, el tiempo de traslado y los diferentes caminos que puede tomar hacia su destino. También le da la posibilidad de elegir un medio de transporte para llevar a cabo su trayecto. Puede ser entre automóvil, motocicleta, bicicleta o transporte público. Este último ha tenido grandes mejoras dentro de la plataforma, ya que ahora le permite conocer qué tan concurrida está la estación del metro o metrobús y así decidir un horario con menor afluencia y saber cuál es el momento ideal para viajar. Otra de las ventajas es que puede conocer las diferentes estaciones del metro, metrobús o tren ligero cercanas a usted. Es por ello que el día de hoy trazaremos una ruta hasta Bellas Artes. Lo invito a que me acompañe en este recorrido para descubrir juntos las posibilidades que tiene esta plataforma. Entre a Google Maps. Asegúrese de estar en la sección Explorar, que se localiza en la parte inferior. El círculo azul que está sobre el mapa indica su ubicación. Toque en la barra superior y después ingrese su búsqueda. En este caso, Palacio de Bellas Artes. De forma predeterminada, el punto de partida siempre será su ubicación actual. Le arrojará un listado de opciones para que elija el punto de destino. Seleccione el que desee. En la siguiente ventana, le marcará con un globo rojo el final de su camino. Deslice hacia arriba la ventana inferior para conocer más información acerca del lugar de búsqueda. Presione el botón Cómo llegar para obtener las indicaciones de su viaje. En la siguiente pantalla, podrá elegir el medio para trasladarse, auto o transporte público, entre otros. Deslice a la izquierda o a la derecha y seleccione el ícono de tren o autobús. Le proporcionará una ruta recomendada y otras opciones adicionales, dándole el tiempo de traslado y el costo de su viaje. Presione en la primera opción. En la parte superior se muestra el mapa con el trayecto que debe realizar. Por otro lado, en la parte inferior están las indicaciones que debe seguir. En este caso, hay que caminar durante un minuto aproximadamente hacia la estación Colegio Militar. Así que, ¡comencemos nuestro viaje! Toque en iniciar. Inmediatamente le marcará el camino que debe tomar. Si no es así, presione sobre el ícono de mapa para ver el trayecto. ¡Hemos llegado! Ahora indica que debemos abordar el metro en dirección tasqueña. Menciona que son cinco estaciones y que haremos cinco minutos aproximadamente. En este paso podremos conocer qué tan concurrida está la estación del metro y cuánto tiempo tardarán en llegar los siguientes trenes al andén. Presione sobre la flecha para ver los horarios. En la sección en vivo le dice qué tan concurrido está el transporte. Toque en la flecha derecha. A continuación aparecerá una gráfica en la que se muestran los diferentes horarios en color azul y en color rojo la hora en vivo. Pulse la flecha superior izquierda para volver a la ruta. Una vez que llegue a la estación de su destino, le indica qué salida tomar, el tiempo y la distancia. De la misma manera, si no aparece la ruta, puede tocar sobre el ícono de mapa para ver el camino. ¡Listo! Hemos llegado a Bellas Artes. Así de sencillo es encontrar una dirección en Google Maps y conocer su ruta. Si su dispositivo no cuenta con esta aplicación, no se preocupe. Puede descargarla de forma gratuita desde Play Store o App Store. También quiero invitarlo a que continúe explorando esta aplicación para sacarle el mayor provecho. Recuerde que la tecnología está hecha para facilitarnos nuestro día a día y la edad no es un impedimento para aprender a utilizarla. No olvide leer, analizar y tocar la opción que necesite. Si tiene alguna duda, puede enviarla a mi correo electrónico tecnología arroba aprender a envejecer.tv ¡Hasta pronto!